El pasado viernes se llevó a cabo la sesión preparatoria donde todos los concejales de común acuerdo hemos dispuesto de que el mensaje del señor Intendente se lleve a cabo el próximo lunes 12 a partir de las 18.30 aquí en este recinto. Por ahí motiva un poco el retraso del mensaje del Intendente porque tiene un viaje muy importante que tiene que realizar a Buenos Aires. Es por eso que se ha fijado la fecha y la hora para que el Intendente pueda dar su mensaje el 12 de abril. Entonces ya desde el 12 de abril va a comenzar normalmente las sesiones ordinarias aquí en el canal. Sí, exactamente. Además se ha fijado ya fecha incluso para las reuniones de comisiones y también los días y horarios en que se van a llevar a cabo las sesiones ordinarias. Vamos a destacar entonces que las reuniones de comisiones se van a llevar a cabo los días martes a partir de las 9.30 de la mañana y las sesiones ordinarias se van a llevar a cabo los días jueves en el idéntico horario, es decir, a las 9.30 de la mañana. ¡Gracias!